Acá viene Álvarez con pierna zurda para levantar, se eleja Piziquilo, viene Álvarez al segundo palo y otra vez Casanova, bueno, repetición de bola, hicieron lo mismo, si no la cambian, Casanova se muestra sólido en ese sentido. Acá el golpe de cabeza es de Teutem que había quedado como lateral derecho, siempre en la marca generalmente pasa estas cosas. Viene para Piziquilo ahora, Piziquilo y un buen pase que va para Del Prete que sale del área, controla el futbolista argentino, la pisa, lo marcan entre dos, a Del Prete se la sacaron en última instancia. Se vuelve a quedar Joaquín Pereira, Fénix, hay momentos que no la agarra, no la ve, ¿no? Ve que la pelota va de un lado a otro, viene la pelotita ahí para Cotto, por izquierda, busca compañía, frontal lo tiene, Al Capi, viene para Brun, recepciona, la va a cambiar toda por derecha, dos pasillos atrás para matarla de pecho notablemente, Guzmán lo marca Juan Alves, sigue Guzmán, amacó el cuerpo hacia adentro, tocó, otra vez se devuelven para Guzmán, Piziquilo y otra vez Alves, otra vez Alves dándose media vuelta, rechazando por la pelota, queda otra vez en los pies de Torque. Viene para Joaquín Pereira, Pereira adentro, entrega con Brun, el capitán abrió por derecha con telazamiento, viene para Piziquilo, Piziquilo con un guante en su pie derecho, entregó adentro con Brun, Brun más adentro, para la posición de Álvarez, Álvarez para Brun, Brun la cambia, para Teutem, viene Teutem, zapato naranja, la pone al medio, va el Dano Catarossi, Hildano, 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 golazo de Hildano, 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 que golazo. Gol, gol, gol de Torque, Hildano, Hildano, Catarossi, que golazo del Dano, espectacular de afuera del área, le pega bien este hombre, aparte juega con corazón, Jorge me gusta mucho, y Catarossi, a los 26 minutos de afuera del área, la pelota subió y después se pinchó, se pinchó de manera estrepitosa y cayó para estremecer las redes de Casanova, que había atajado un penal, pero que este disparo no lo pudo de ninguna manera y a los 26, reitero, pone la apertura del score. Hildano, Arrivederci, Roma, Torque 1, Fenicero. Y se hace justicia, Guillermo, lo veríamos diciendo, era más Torque que Fenicero, a pesar del penal marrado, el equipo no se quedó en eso, siguió insistiendo, no tiene juego, Fenicero, no encuentra la pelota, el equipo de Torque con esa intensidad, esa rotación, con la movilidad de sus hombres, alcanza para desairar a Fenicero, para jugar mejor, acá una pelota que trabajaron por derecha, 3, 4 pases, le llega a Brun, la mete notablemente entre 3 o 4 jugadores, para que la tome Catarotti, de espalda, se da media vuelta y la clava en el ángulo superior derecho de Casanova, que nada pudo hacer, un golazo para sellar el mejor funcionamiento de Torque, como le veníamos diciendo, es más y gana bien. Ávita, hacemos la vida más fácil. ¡Gol y la 12! ¡Para crecer! Acá viene Bixiquí, lo abrió para Lucas Rodríguez, enganchó, tiró, pegó en el palo, ¡qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Pero Lucas! ¡Qué golazo! ¡Gol! Gol de Torque, golazo de Lucas Rodríguez, que bien, enganchó hacia adentro, y sacó una comba tan perfecta, tan perfecta, que da en el lado de adentro, el vertical derecho de Casanova, bien lejos de su alcance, pegó en el caño y se metió por el otro lado. Señoras y señores, a los 39 minutos del segundo tiempo, Sanse acabó en el Francini, Torque 2, Fénix 0, para cerrar la tercera de la partida. Con el sello de Torque, ¿verdad? Con el juego de balón. Primero atrás, yendo como que a dejar en el fondo la pelota, a ir jugando. El pase del arquero, sector derecho, la movilidad. Y aparece Lucas Rodríguez para pegarle notable, para vencer a un Casanova de buena noche. La pelota en el palo y después se mete adentro. Un gol con el sello de Torque, que cierra un poco tarde, lo que fue un partido que pudo riquear antes. En el segundo tiempo, Fénix se le vino a las barbas, estuvo más cerca, tuvo un par de posibilidades. Está un disparo de Nequezón en el horizontal, pero en definitiva Torque, que había sido más. En la primera media hora, alcanza, después de emparejar el trámite en el segundo tiempo hace rato, este gol que le da seguramente la victoria a esta altura. ¡Hábitat, vacío, la vida más fácil! ¡Ponina 12 para crecer!